El siguiente ejemplo muestra una de las formas en que TAS puede presentarte uno de los problemas del ensambio de matemática en el nuevo formato. Este ejemplo dice, hallar el valor de X en raíz cuadrada de 6 más X igual a 14. Entonces, para resolver este tipo de expresión, el estudiante tiene que interpretar el mandato que le está dando la expresión. E identificar cuáles son las operaciones que integran la expresión para poder aplicar las operaciones inversas y así facilitar la solución de la expresión que nos han dado. En este caso, observamos que tiene raíz cuadrada. La operación inversa, la raíz cuadrada, el radical, es la potenciación. Y por ahí empezamos para resolverlo. Usted debe recordar, por ejemplo, que la potencia, la potenciación, tiene el exponente y una base. Y tiene una igualdad. Si yo quiero resolver el valor de X en esta expresión, solamente tengo que aplicar la operación inversa a la potenciación. Que es la radicación. Por lo tanto, X será igual a la raíz cuadrada de 9. Y ya usted sabe cuál es la raíz cuadrada de 9. Exacto. X es igual a 3. Ahí no hay problema, ¿verdad? Pues eso mismo es lo que tenemos que hacer para resolver esta expresión. Aplicar las operaciones inversas de la operación que se están realizando en la expresión. Voy a borrarla aquí. Y como la operación inversa, la radicación es la potenciación, me quedaría. O sea, que 6 más X es igual a 14 al cuadrado. Correcto. Recuerde que aquí hay un 2 que no se ve, pero que está ahí, que es el que pasa del otro lado del signo de igualdad como potencia. De este lado tengo las operaciones de suma. Un positivo aquí y un positivo aquí. Por lo tanto, el 6 que está positivo pasaría para el otro lado con signo contrario. Que es negativo. Y me quedaría que X es igual a 14 al cuadrado menos 6. ¿Está bien? Sencillo. El 6 que está positivo pasa para el otro lado del signo de igualdad. Con la operación inversa al positivo, que es negativo. Ahora resuelvo la potenciación. 14 por 14. Ya que esa potencia al cuadrado me indica que debo multiplicar la base, que es 14, por ella misma. 4 por 4, 16. Llevo 1. 4 por 1, 4. Y 1, 5. 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. Sumo 6, 9, 1. X va a ser igual a 196 menos 6. Por lo tanto, X será igual a 190, que es el resultado del valor de X. No tengo que seleccionar ninguna respuesta, sino colocar el resultado en la parte que me dan para colocar los resultados cuando he hecho el cambio. Entonces la respuesta aquí es 190. De esta forma podemos resolver uno de los problemas que nos presenten en TAS, sin mucha dificultad. Solamente teniendo dominio de los conceptos y su aplicación dentro de la matemática. Ahora bien, si usted quiere practicar más o tener mayor información sobre todos los temas de la matemática, visite la página gdacelerado.tomber.com y ahí encontrará muchas informaciones. Ha sido un placer y nos vemos el próximo año. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!